Cuando cierras nuestra puerta Nuestras ropas por el suelo Enredadas entre sí como tú y yo Y tanto amor te doy y tú me das Que en nuestro cuarto ya no cabe más Y a través de la ventana Se derrama por la calle Provocando inexplicables emociones Todo para cuando hacemos el amor Todo para cuando hacemos el amor Porque alguna cosa linda Llega a todos los rincones Todo para cuando hacemos el amor Las personas se saludan dulcemente Fascinadas de repente en la belleza de ese instante Y los pájaros se alegran en sus nidos Cuando estamos tan unidos Cuando somos más amantes Y tanto amor te doy y tú me das Que por las calles ya no cabe más Se eleva por los aires Y se extiende en las ciudades Invadiendo todo de felicidad Los semáforos no paran a la gente Y el cartero no se acuerda De entregar la carta urgente Se silencian las bocinas Se silencian las bocinas Los talleres y oficinas Y tan suaves son las olas en el mar Y tanto amor te doy y tú me das Que para calle a calle la ciudad Desde el centro hasta los barrios Las fronteras y el país Todo para porque todo es tan feliz Todo para cuando hacemos el amor Todo para cuando hacemos el amor Todo para Todo para Todo para cuando hacemos el amor Todo para Todo para Todo para Todo para Todo para Todo para Todo para